Para ti el primer paso fue algo natural, para mí acaso un sueño que puede ser real. Tiéndeme la mano y hazme sonreír porque a mí... APAC, Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, Institución de Asistencia Privada. Ayúdanos a ayudar. Envía tu donativo o depósitalo a la cuenta 30089-7 de Banamé. Tu aportación es deducible de impuestos. ¡Gracias!